Gracias por la asistencia y gracias por la presencia online. Inmaculada Martínez va a cerrar la jornada. Bien, estaba previsto que cerrara o clausurara estos quintos encuentros de edificación. Mercedes del Río, directora de esta escuela, por motivos de agenda y contando con el retraso que hemos tenido, no va a poder estar presente en estos momentos, pero simplemente en nombre de la escuela, en nombre del departamento, dar las gracias a todos los expertos que han pasado por esta mesa a lo largo de estos tres días, dar las gracias a los moderadores que han sido capaces de, de alguna manera, ubicar todas estas ponencias en tiempo y permitiendo que hubiera preguntas y dar las gracias a todos los presentes, a los presentes presenciales, la presencia que hemos tenido a nivel virtual, en directo, que ahora mismo creo que estábamos en alrededor de 600 y pico visitas desde el martes y deciros a todos que en dos o tres semanas estarán editados los vídeos, comenzará el congreso virtual donde se podrán ver en diferido estos vídeos y además se podrá descargar la documentación técnica, las presentaciones y esperemos que sea provechoso para todos, que realmente sirva un poco como impulso de esa visión que comentaba Ignacio Fernández Soya de la reactividad del edificio adaptativo y podamos generar algo que ya se está poniendo en marcha en Europa y quizá estamos ya preparados para nosotros también ponerlo en marcha. Me gustaría que a modo de conclusión, si no te importa Luis, si quieres decir algún comentario de conclusión. Bueno, yo agradecer a Inmaculada y a la escuela que hayan dado este salto, convocar unos encuentros fuera de la tónica habitual y del mundo, de lo pasivo, lo activo, y de las soluciones constructivas en las que se ha centrado, y las energías renovables, se ha centrado durante los últimos años, tanto la actividad como las subvenciones, como tal, pues es arriesgado abrir el vector de la vinculación de los edificios eficientes con las personas a través de medios que regulan el comportamiento y la gobernanza de las cosas, como decía José Antonio, pero hay que hacerlo, porque evidentemente todos sabemos que en nuestra casa nuestros hijos no son eficientes o dejan de ser eficientes por su propia naturaleza genética, sabemos que tenemos que tener instrumentos de gestión de su comportamiento y sabemos que eso cambia todos los días y es algo tan antiguo como el mundo y ojalá quienes saben ser eficientes padres de familia, pues tutelaran con la misma eficiencia los asuntos que se refieren a la ciudad, al territorio y a la edificación, como decía el derecho romano, tutelar todo eso como un buen padre de familia, es muy viejo, es gestionar bien y tener los instrumentos adecuados, creo que lo bueno de estos encuentros es que desde la micro, la nanotecnología aplicada a los revestimientos y los materiales de construcción, pasando por componentes, pasando por sistemas, pasando por actitudes, pasando por el análisis del comportamiento de la arquitectura tradicional, por la gestión social asociada a la rehabilitación y a muchas otras cosas, se han puesto sobre la mesa un montón de elementos, pero ya sabemos que la eficiencia es integración y que ahora lo que tenemos que hacer con todo eso es abordar metodológicamente su integración y jugar con ello como parte de los instrumentos que permiten manejar esa realidad compleja que es nuestro entorno y su comportamiento eficiente. Yo solo agradecer el esfuerzo que obviamente yo creo que va a generar después muchas reflexiones complementarias que son muy interesantes. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias Luis y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. 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 Gracias.